El día de hoy el gobierno se reunió con ocho gobernaciones del país. Entre las conclusiones del Consejo Nacional de las Autonomías, se concluyó que la ley 1407 no vulnera las autonomías. Hoy en esta décima sesión hemos mostrado al pueblo boliviano que sus gobernantes son capaces de ponerse de acuerdo y trabajar de forma conjunta para fortalecer al país con acciones concretas de articulación y coordinación que tanto necesitamos los bolivianos. Hemos coincidido en acciones concretas y específicas con relación a los dos temas fundamentales propuestos para esta sesión. Como en anteriores oportunidades hemos coincidido, todas y todos los presentes, que un esfuerzo mancomunado es necesario para seguir enfrentando esta crisis sanitaria de la COVID-19. Los miembros del Consejo Nacional de Autonomía reconocen que la ley 1407 no vulnera la autonomía de las entidades territoriales autónomas y trabajarán en coordinación desde los distintos niveles del gobierno para la implementación del Plan de Desarrollo Económico-Social, reconstruyendo la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones y priorizarán las acciones necesarias para la elaboración de planes territoriales de desarrollo integral, PTDIs, y los planes de gestión territorial comunitario, PGTC. ¡Gracias!